Constantino Constantino es conocido por ser el emperador que hizo del cristianismo la religión principal de Roma, contribuyendo así de manera sustancial a su difusión por todo el mundo conocido en ese momento de la historia. Presentado por muchos historiadores como el primer emperador cristiano, también es venerado por sus esfuerzos en la construcción de Constantinopla, actualmente la moderna Estambul, la cual llegó a convertirse en la ciudad más poderosa del mundo en su época. Convertido en un santo por su aceptación y propagación del cristianismo, su comportamiento en ocasiones podía ser brutal y despiadado. Constantino debía su poder a la espada, aniquilando a sus aliados, a sus amigos e incluso a miembros de su familia más cercana en su búsqueda por conservar su autoridad. Siendo un hombre de contraste, su adopción del cristianismo fue un acto decisivo para el apogeo posterior de la civilización europea en la integración de la cultura grecorromana con la fe y la moralidad cristiana. Una acción con una significación inestimable en la historia occidental. Hoy vamos a conocer la historia del emperador Constantino. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Constantino nació en un imperio romano en crisis. Guerras civiles, enfermedades e invasiones sobrecargaban al imperio y lo hacían vulnerable. También ocurrían fuertes cambios sociales con una noble religión monoteísta, basada en la resurrección de un joven de Judea que se esparcía cada vez más por el imperio, aunque la misma no era tolerada por la oficialidad gobernante, siendo incluso perseguida. En el año 280 d.C., año en el que nació Constantino, el emperador dioclesiano había dividido el imperio romano en cuatro partes, estableciendo una tetrarquía, es decir, un gobierno de cuatro personas, con la esperanza de que esto ayudaría a traer orden y estabilidad. El padre de Constantino, Constancio I, fue uno de esos cuatro gobernantes. En el año 305, Constancio fue proclamado como emperador de toda la mitad occidental del imperio, mientras que dioclesiano tomó para sí mismo la mitad oriental. Cuando niño, Constantino fue enviado a Nicomedia, en la actual península de Anatolia, en Turquía, por lo que creció en la mitad oriental del imperio y fue criado en la corte de dioclesiano. Durante este tiempo, presenció la despiadada y feroz persecución de dioclesiano a los cristianos, lo que pudo haber contribuido a forjar el acercamiento que más tarde tendría hacia esta fe. En medio de la complicada lucha por el poder, Constantino fue proclamado como emperador tras la muerte de su padre en el año 306 en York, Britania. Siendo un soldado capaz y extravagante, se dedicó a consolidar su base de poder en la Galia, en la actual Francia y zonas colindantes, antes de fijar su mirada en una gloria más amplia. Su primer obstáculo fue un rival por el título de emperador occidental. Su cuñado, Magencio, a quien venció en la batalla del puente Milvio en el año 312, en el río Tíber, en Roma. Esto no fue solamente una tremenda victoria política para Constantino, sino que también probó ser una revelación por otra razón muy significante. Se dice que antes de la batalla, Constantino tuvo una visión en la que Jesucristo le prometió que protegería a sus ejércitos a través de la visión de una cruz acompañada de las siguientes palabras, por este signo vencerás. Siguiendo esta visión, Constantino ordenó que una cruz, símbolo cristiano, fuese pintada en todos y cada uno de los escudos de sus soldados. Existen diferentes versiones sobre esta leyenda, con variaciones ligeramente diferentes dependiendo de las fuentes, pero a pesar de las circunstancias de su conversión, bajo el emblema cristiano, Constantino emergió victorioso de esta dura batalla, atribuyéndole la victoria a la fe cristiana. También se debe tomar en cuenta que en la tradición clásica griega y romana, muchos gobernantes vinculaban el éxito político y militar a la vida religiosa, de manera tal que esto debilita cualquier afirmación sobre que su conversión al cristianismo fue simplemente un cálculo con motivos políticos. En el año 313, Constantino, ahora un emperador occidental, conoció a su contraparte oriental, el emperador Licinio. Juntos acordaron el célebre Edicto de Milán, una proclamación revolucionaria que abría la libertad de culto para los habitantes del imperio romano. Así, con esta proclama, quedaba efectivamente legalizado el cristianismo como religión, permitiendo así a los cristianos el poder organizar sus creencias como mejor les pareciese conveniente. Esto significó un hito extraordinario para la expansión del evangelio cristiano en la población y además su aceptación por parte de las clases dirigentes en Europa. Sellaba así Constantino su nombre en la historia occidental, no solo habilitando oficialmente la devoción cristiana, sino promoviéndola desde el poder como veremos más adelante. El Edicto de Milán también devolvió toda propiedad anteriormente confiscada a los cristianos durante las antiguas persecuciones, una muestra de los cambios que estaban por venir. A pesar de que las mitades oriental y occidental del imperio disfrutaban de un espacio limitado de tiempo, el faccionalismo, es decir, las peleas entre facciones, nunca fueron ajenas ni extrañas al imperio romano. Las relaciones entre Constantino y Licinio se deterioraban, y en el año 320, este último reanudó las persecuciones hacia los cristianos, lo que inevitablemente culminó en una renovada guerra civil para el 324 entre ambos emperadores, guerra en la cual Constantino salió triunfante para emerger entonces como un solo emperador romano. De esta forma pudo reunificar el imperio bajo la bandera del cristianismo. Él atribuyó todo su triunfo a la fe cristiana, llegando a escribir que había sido escogido como el instrumento de Dios para la represión de la impiedad, e incluso llegó a describirse a sí mismo como el igual de los apóstoles. El arco de triunfo construido en Roma galardonó sus victorias a la, abro comillas, inspiración de la divinidad. Sin embargo, Constantino también afirmó que buena parte de los créditos fueran hacia su propio genio militar. En una carta dirigida al rey persa afirmaba que Dios lo había escogido para traer paz y prosperidad a todas las tierras, y que hacer eso era su ambición. Viendo en su deber propagar la religión verdadera, no tuvo reparos acerca del uso de su posición imperial para promover la religión cristiana. Muchos historiadores han cuestionado el compromiso de Constantino con la fe cristiana, aunque existen documentos y cartas al clero cristiano que sugieren, por el contrario, un vínculo genuino con esta religión. En efecto, Eusebio, el primer biógrafo de Constantino, y por lo mismo la fuente más prominente de todas, insistió en que el emperador creía que tenía una relación especial con el dios cristiano. En cualquier caso, Constantino trabajó para acabar con la negación de la fe cristiana en el imperio romano y unificar así la cosa pública mediante la cristiandad. La crucifixión como castigo, la inmoralidad sexual, la prostitución, los sacrificios paganos, los espectáculos de gladiadores y otras prácticas pasaron a estar totalmente prohibidas. La ley civil pasa no solo a aceptar sino a incorporar la moral cristiana. Constantino también se encargó de glorificar al cristianismo valiéndose de sus trabajos arquitectónicos. La iglesia de los santos apóstoles fue construida en Bizancio y la iglesia del santo sepulcro fue erigida en Jerusalén. En Roma, la iglesia de San Pedro fue elegantemente decorada para reflejar su importancia. En su reinado, Constantino incluso llegó a establecer una influencia sobre la propia iglesia católica, facilitando los debates sobre la verdadera naturaleza de la religión. Con un cristianismo en crecimiento, pero que todavía estaba en proceso de formación y deseando que se estableciese una posición unánime sobre la naturaleza divina de Cristo y otros asuntos religiosos, Constantino convocó un grupo de oficiales de la iglesia católica al histórico concilio de Nicea en el año 325. De esta reunión emerge el credo de Nicea, el cual luego de siglos de debate terminó de reconocer y aceptar a Jesucristo como un ser divino. Constantino ansiaba y urgía que los oficiales de la iglesia aceptasen las conclusiones del concilio, aunque luchas violentas sobre las cuestiones planteadas continuaron causando tensión a lo largo del imperio. Constantino nunca estuvo libre de obstáculos y de problemas. Durante una visita a Roma para celebrar el vigésimo aniversario de su victoria y el inicio de su reinado, Constantino rechazó participar en una procesión pagana, cosa que ofendió a los romanos y puso en evidencia que aún existía un espectro religioso a lo largo del imperio. Otro episodio dramático alrededor de aquella misma época fue cuando el emperador hizo ejecutar a su esposa y a su hijo Crispo bajo el alegato de traición, posiblemente incluso por adulterio. Las circunstancias que rodearon a estas ejecuciones están envueltas de misterio. Evidencias e interpretaciones sugieren que Constantino era completamente despiadado cuando se trataba de resolver amenazas a su poder. En cualquier caso, después de estos eventos amargos en Roma, el emperador nunca regresaría a la ciudad eterna. Se dedicó más bien a consagrar su nueva capital, Constantinopla, en Bizancio, como la segunda Roma, reconstruyéndola para glorificar al imperio. Como en muchos casos de Constantino, la decisión para mover la capital era de tipo práctica, religiosa y emocional. Viéndolo desde una perspectiva militar, él se dio cuenta de que sería mucho más fácil defender el imperio contra ataques desde el este y proteger tierras valuables en Egipto, si movía su capital a una posición más defendible en el este. Y vaya que Constantino decidió reconstruir esta ciudad en una escala monumental. Ofreció pan gratis y ciudadanía total como una tentadora bienvenida para seducir e incentivar a los hombres calificados de alto grado para que emigraran con sus familias a Constantinopla. Iglesias fueron construidas alrededor de toda la ciudad mientras los cristianos eran naturalmente bienvenidos. La tolerancia religiosa no se encontraba del todo extendida, por lo que la persecución a grupos de judíos, quienes eran considerados como los asesinos de Cristo, se intensificó durante el reinado de Constantino. Por otro lado, Constantinopla triplicó su tamaño durante este periodo. Constantino erigió grandes salones legislativos en un enorme palacio para establecer todo lo necesario que su nueva capital requería. Este fue un intento concertado de alejar el centro de poder del corazón del imperio, que era naturalmente Roma. Últimamente, Constantinopla sí llegó a eclipsar a Roma. Esta última cayó cuando la parte occidental del imperio se desmoronó a finales del siglo V, mientras que el imperio bizantino, cuyo centro gravitacional era Constantinopla, siguió en pie unificado para continuar prosperando. Finalmente, Constantino murió en el año 327. Su legado está inextricablemente vinculado a su reforma sobre la cuestión religiosa del imperio romano, marcando un hito dentro de la historia del cristianismo, quien con sus dotes de político, comandante militar y gobernante, logró reunificar el imperio romano bajo una fe cristiana que cambiaría al mundo para siempre. Durante y después de su reinado, los eruditos cristianos lo han venerado como un protector, como una sabia mano guiadora, mientras que muchas fuentes contemporáneas debaten su figura como un auténtico instrumento de Dios o como simple propaganda política. Por otro lado, los críticos de Constantino en su época eran a menudo sus enemigos políticos, quienes deseaban seguir practicando los cultos paganos. Ellos y sus herederos, lógicamente, se apresuraron para criticar duramente su conversión al cristianismo, alegando que ello condujo a la ruina del imperio en el largo plazo. Pero más allá de sus intenciones, la naturaleza de las acciones de Constantino y sus consecuencias quedaron plasmadas para la eternidad. No se trata meramente de la conversión y protección del cristianismo, lo que mantiene vivo su legado, sino la cristianización de la cultura romana junto a la cultura clásica de las clases altas. Este hecho pavimentó esencialmente el camino hacia el apogeo de la cultura occidental medieval en los siglos venideros. Espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios, sus sugerencias, a compartir este material con todos sus conocidos. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es la Nueva Enciclopedia.